En el bloque anterior, le pedía tres diferencias. Primero, Futuro 21 y el PRI. ¿Cuáles son esas tres diferencias que la gente, o harían que la gente dijera, pues yo me voy a Futuro 21? Para empezar, es tan diferente porque es una plataforma política con miras a construcción, a un proyecto político superior. ¿Qué queremos decir con superior? Superior a cualquier partido político, superior a cualquier afinidad que amarre a un hecho específico, sino que busque resultados distintos. ¿Es electorero simplemente van por la elección del 21 y luego la del 24 nada más? No, es social también. Se han adherido incluso a Futuro 21 varios comunicadores, empresarios que tienen la intención de apoyar, ven un proyecto que puede dar mucho más. Está en construcción y que puede ser una opción política para todos. Ahora, las diferencias respecto al PAN, es la izquierda y la derecha, históricamente han sido las posiciones antagónicas, pero ¿qué serían distintos del PAN, que también está navegando en una situación bien complicada? Nosotros estaríamos buscando en la plataforma Futuro 21 seguir peleando por la paridad de género, por la libertad de los derechos sexuales y reproductivos, por la libertad de albedrío, la búsqueda de tener mayor amplitud de derechos, que son algo que, bueno, en el PAN es un poco más conservador y nosotros estamos buscando mayor desarrollo y derechos. ¿Cuáles serían las diferencias con el Partido Morena, el Partido del Presidente y con este gobierno? Ahí sí sería como una gran diferencia. A ver, platíquenos. Estamos buscando que existan equilibrios en las cámaras, que exista el respeto al Estado de Derecho, que exista el respeto al Estado laico, que existe el fortalecimiento de los organismos autónomos en mejoras, de seguir construyendo para la ciudadanía, sobre todo en lo que es el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han abonado tanto a la democracia de este país como al respeto a la dignidad humana, tener contrapesos en los congresos locales, buscar presupuestos eficientes y que sí generen desarrollo, y sobre todo en los gobiernos donde se requiere mayor desarrollo, que sí exista una estrategia, que nunca existan otros datos, que nunca existan otras iniciativas, sino que se actúe con táctica, con estrategia, con desarrollo para el bienestar del país, porque eso no lo hemos visto. ¿Puede plantear ahorita en este momento como posible una alianza de toda la oposición contra Morena? ¿Sería posible? ¿Sería deseable? ¿Sería viable? Lo que sería deseable es que las y los mexicanos estuviésemos unidos bajo un proyecto en común, y un proyecto en común es buscar desarrollo en el país, es buscar resultados, es buscar contrapesos, es buscar acciones reales, es buscar esa cercanía con la ciudadanía y ese diálogo. Respecto a las políticas, tendríamos que coincidir en ese sentido y comenzar a trabajar en ello. Pero son un partido pequeño en este momento, son un partido debilitado. Para ganar, para tener espacios, pues necesitan aliados. En todo el mundo eso ocurre, los partidos pequeños suman esfuerzos. ¿Cómo le explicarían a la gente una posible alianza con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, etcétera? Como parra D, nosotros primero tendríamos que ver la circunstancia no solamente nacional, sino también en los estados, y consensar con nuestra militancia. Considero que no somos un partido debilitado, considero que somos un partido que requiere evolucionar, que somos un partido con potencial, y que somos un partido con liderazgos, con ganas de salir adelante. Creo que con eso, y al ver la realidad que tenemos en este país, podemos seguir construyendo. Y después estar revisando, consensando, y ver la posibilidad de que con qué partidos pudiéramos generar una alianza para buscar esa mayoría que genere esos cambios. Dígame, yo no veo, como lo vi hace muchos años, por lo menos unos 40 de andar en este asunto, no veo a los diputados y senadores del PRD en la tribuna, aguerridos, duros, críticos, certeros, como lo hacían hace años. Hoy los veo, pues, más bien temerosos. ¿Qué pasa? Yo creo que están haciendo su mejor esfuerzo en nuestras bancadas. En el caso de Verónica Juárez, que es la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD aquí en el Congreso, creo y considero que ha dado la batalla, que no ha sido fácil. Somos una fracción parlamentaria chica y eso genera un reto aún mayor, pero también se han hecho muchos frentes legislativos donde hemos estado presentes, precisamente para generar esos cambios que se requieren, para que no exista una mayoría que solamente define por intereses particulares y no por iniciativas que realmente le vayan a generar beneficio al país. Y en el caso del Senado es similar, pero consideramos que Miguel Ángel Mancera se ha apegado. Casi se quedó ya él solo. Se ha apegado a la agenda del partido. Seguimos trabajando. ¿No les tienen miedo al presidente? ¿Miedo por qué? Pues porque parece que le tienen miedo, no lo quieren criticar fuerte. Tenemos que criticarlo a los periodistas duro porque los políticos, antes era al revés, antes subían los opositores a la Cámara y duro. Hoy no los veo así. Buscaremos que se apeguen más a la agenda del partido. Creo que el partido y el PRD está muy sumado a las causas de la gente, porque no es un tema solamente del PRD, es un tema social, es un tema de convicción, es un tema de resultados. Y en todo momento, incluso estuvimos con ellos en días pasados en su plenaria, los hemos invitado a pegarse a la agenda porque es una agenda que sentimos, es una convicción que tenemos y es un partido que a muchos, en el caso de nuestras bancadas, les ha dado el espacio que el día de hoy tienen. No digo lo que voy a señalar en tono de broma, lo digo respetuosamente, pero es parte de la jerga política. Diego Fernández de Ceballos acuñó una vieja frase para definir a los partidos chiquitos, así les decíamos, y decía que eran partidos que cabían en un elevador. ¿El PRD no es uno de esos partidos hoy? No. ¿Nada más no? No, no lo es. ¿Qué espacios tiene? Dígame. Pues tenemos más de 186 alcaldías, tenemos un gobierno del estado, tenemos representación en más de 20 estados a nivel local, tenemos una serie de regidores y de síndicos en el país, tenemos una fracción parlamentaria, sí chica, pero la tenemos en el Congreso de la Unión y también en el Senado, más activistas y adherentes políticos que siguen luchando y que siguen creyendo en el partido. Entonces yo creo que esa cantidad no cabe en un elevador. Stephanie, gracias. Nos terminó el tiempo. Le aprecio y le agradezco. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.